¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale y pues el día de hoy vamos a hablar de todas las actualizaciones, todo lo nuevo que hubo. El día lunes se empezó con la nueva temporada que es la 4 que tiene el nombre de Octubre Eléctrico. Por ende lo primero que hay que destacar es que la presentación en el inicio del juego es súper diferente ya que está el Golem de Elixir que es la nueva carta que se está destacando. Y aparte podemos ver calabazas y también como botan elixir ahí pueden ver el fondo. ¿Qué más se puede ver? También se ven duendes en forma de Frankenstein y está muy llamativo. Sería muy bueno que hagan eso cada temporada o sea como que daría un mejor aspecto al juego ¿no? Listo, eso como primer aspecto. El miércoles hubo otra actualización para las personas que aún no actualizan el juego porque como que se la guiaba, se salía del juego. Entonces para ayudar a todas estas personas se hizo una nueva actualización. Entonces de esa ya vendría a ser la última actualización. Listo, ahora sí ¿qué hay de nuevo en todo esto? Porque el domingo, bueno el lunes, pues cambiaron muchas cosas. Entre ellas tenemos el Pass Royal, bueno el Pass Royal de la cuarta temporada es así. El primer premio es este de aquí. Listo, el primer premio es este de aquí. Que es una calabaza de torre ¿no? Es la skin para la torre que está muy genial. Y yo mismo he de subir ganando la calabaza. Y para el puesto 20 tenemos este skin de una calaverita que se ve bien. Algo curioso es que cuando se te llegue al puesto 35. Que son cofres legendarios, hay una caja fuerte que es lo nuevo que pusieron en esta actualización. Que dice cuando desbloqueas la marca número 35, por cada 10 coronas que ganas recibirás 250 dólares. O sea, me parece muy poco. Por 10 coronas 250. Y aparte hay un límite ¿no? El límite va a ser 10.000 así que no lo sé. Muy poco la verdad. Algo que también hicieron en los Paz Royale. En el caso de que lo tengas o no. Si quieres avanzar al siguiente premio. Aplastas aquí y por 100 gemas puedes avanzar no es necesario las coronas. Es un desperdicio de gemas. Ya que es más fácil jugar y con coronas ganar. Por eso hay full eventos así que es lo de menos. Pero ya depende de cada persona. Si aún no reclamo es porque cuando desbloquea el golem de elixir. Quiero ver si a pesar de no abrir estos cofres aparece el golem de elixir en estos cofres. Así que tengo muchos cofres por abrir. Y pues nada. Vamos a ver. Aparte ya parece reclamar. Ya no aparece estas en la marca 25. Te faltan tanto de coronas para hacer eso. O sea para desbloquea el siguiente nivel. Eso con lo que respecta aquí. ¿Qué más puedo decir? Ah. En las misiones pusieron que cada vez que completas te van a dar coronas. Ya que había el problema de que no muchas personas pueden desbloquear las marcas del paso royal. No llegan a cumplir con las coronas. Entonces cada vez que hagas cada misión. Por ejemplo esta consigue 15.000 monedas de oro en cofres y batallas. Te van a dar coronas. Entonces no lo sé. Hubiera sido bueno coronas más oro. Pero no. Más o menos se trata de todo esto. Tenemos 10 días. Bueno cuando empezó eran 15 días. Entonces tenemos estos días para desbloquear todo eso y ganar coronas. Que no lo veo tan necesario. Más necesario vendrían a ser los el oro o gemas. Sería mucho más llamativo. Incluso si queremos desbloquear otra misión. Podemos pagar con gemas y desbloquear otra misión. Entonces no lo sé. Últimamente están como que tratando de todo con gemas. Que vendría a ser algo bueno. Que no sé con dinero. Y pues eso con lo que respecta a la patata de inicio. Como les dije aún no reclamo nada. Es porque quiero esperar al día de mañana. Que ya sale el golem delixir para ganarlo. Para ver si es que me aparecen los cofres. Y poderle subir más alto al golem delixir. ¿Qué más? Con respecto a ofertas diarias. No ha cambiado casi nada. Eso. Creo que por el momento. Nuevas. Nuevas skin de torre. Una nueva reacción. También hay este evento. El golem delixir. Que yo voy a subir videos. Con mazos que me parecen muy buenos. Y fáciles de utilizar. Hay uno que es difícil. Y uno que es fácil. Si quieren el difícil. Pues ahí lo comentan. El fácil voy a subirlo obviamente primero. Ya mismo. Se desbloquea el golem delixir. Como podemos ver. Esta creo que en la octava lucha. Si en la octava lucha. Así que si puedes ganarlo. En el caso de que no tengas el paso royal. Y en el caso de que lo tengas. Pues. Es lo de menos. ¿No? Porque. Si así vas a obtener. Y aparte. Una reacción que se ve súper genial. ¿Qué más? Eso con respecto al golem delixir. Ya hay como jugarlo. Las batallas no han cambiado nada. Algo curioso del clan. Es que cada que un compañero tuyo. Compre el paso royal. Tú recibes 500 de oro. Déjame ver. Si es que aquí está. Supongamos. El compañero Deadpool. Compró el paso royal. Entonces. En ese caso. Tú obtienes. 500 de oro. Gracias a que tu compañero. Compró el paso royal. Es muy bueno. Me parece genial. Que te den premios. Y pues. Eso. También cambiaron. El modo 12-2. Ahora tiene el nombre de fiesta. Como podemos ver. Ahí está el 12-2. Pero también podemos jugar. Batalla de elección. Que es muy bueno. Para probar muchos más masos. Otras cartas. Y muy pronto. Se va a desbloquear. La batalla de triple elixir. Entonces. Eso. ¿Qué más? Vincular su cuenta. A Supercell. No olviden de eso. Para que. En el caso de que. Le pase algo a su celular. Nunca se pierda su progreso. Y. Listo. Vamos. Finalmente. Con algo que ya todos deben de saber. Pero igualmente. Cabe recalcar. Que son. El cambio de balances. De. De todas las. Cartas. De. Este mes. Esta vez fueron 6 cartas. Creo que siempre son 6 cartas. Así que. Hay 2 intrusos. Si es que quieren. O ya saben. Pueden comentar. Cuáles son los 2 intrusos. Que no están aquí. Y pues. Listo. Vamos a empezar. Obviamente. Con lo que es. La bruja nocturna. Se hizo como que. Un pequeño. Ya que. Cuando es destruida. Ya no genera 2 murciélagos. Sino genera 4. Se nota mucho. En peleas. Porque. Si afecta. Que estén 4 murciélagos. Como que molestando. He visto. Que es muy bueno. Como segundo punto. Tenemos a la bruja. Que vendría. A tener. Buffs. Y nerfeos. Con respecto a la brujita. Su daño. Ha subido. En un 220. Por ciento. Que es muy bueno. La verdad. Se nota. Si le ponen contra un globo. Esta solita. Ya puede destruir el globo. Así que. Es un punto. Muy positivo. Para. Nerfeos. Algo. Un poco negativo. Es que su punto. Sus puntos de vida. Bajaron en un 12 por ciento. Su velocidad de ataque. En un 40 por ciento. Ya no va a ser tan veloz. El daño de área. También lo bajaron. Un 45 por ciento. Y. Algo positivo. Que me olvidé de decir. Es que ahora va a generar. 4 esqueletos. Que van a estar. Alrededor de ella. Ya no al frente. Que eran 3. Y. Negativo. Es que cuando es destruida. Ya no va a haber esqueletos. Mmm. No lo sé. Está como que medio equilibrado. Muy interesante. La brujita está llamando mucho la atención. Y listo. Vamos. El siguiente. Que vendría a ser. El cazador. Que. Aumentan de daño. En un 2 por ciento. Eh. No se nota tanto. Pero. En algo debe de influenciar. ¿No? Eso. El pescador. El pescador. Esta vez. Ya no recibe. Tantos buffs. Esta vez. Recibe nerfeos. Que no se notan tanto. La verdad. No es muy notorio. Menoraron su daño. En un 6 por ciento. Y su vida. En un 5 por ciento. No se nota. Tanto el daño. Eh. O sea. El. El nerfeo que le hicieron. Pero. Ahí quedan. Como dos últimas cartas. Tenemos. La bola de nieve. Que el impacto. Lo menoraron. Un 17 por ciento. Así que si utilizamos. Por ejemplo. Una bola de nieve. Para que vaya a la torre del rey. Hay que tener. Mucho cuidado. Porque ya no está llegando. Entonces. Eso. Su impacto se menoró. Y finalmente. Tenemos a los rompemuros. Que. Antes. En el elixir. Costaba. 3. Esta vez. Cuesta 2. Está. Súper bien. Y aparte. Aumentaron el tamaño. Están mucho más grandes. Entonces. Eso también. Hay que tener en cuenta. ¿Qué más les puedo decir? Eso. Con lo que. Respecto a actualizaciones. Y para no hacer el video. Tan. Largo. Creo que. Las cosas quedarán ahí. Antes. Antes. Me di cuenta. Que. Lo que cambiaron esta vez. Por octubre eléctrico. Porque. El Paz. Royal. O la temporada 4. Tiene ese nombre. ¿No? Octubre eléctrico. Están. Calabacitas. Por octubre. Que va a ser Halloween el 31. Así que. Trataron de destacar eso. Podemos ver. Calabazas. Velas. Y nada más. Ahí está otra calabaza. Un payasito. Y calabazas con elixir. También cambió. Lo que vendría a ser el campo. De batalla. El campo de batalla. Como pueden ver. Está saliendo elixir. Hay calabazas. Algo que también cambió. Y. Listo. Espero no haberme olvidado de nada. Ya saben. Si me he olvidado de algo. Pueden comentar. Y. Eso. Ya saben que si les gustó. Pueden poner me gusta. Pueden comentar. Si es que quieren. Muchas gracias por ver el video. Es todo lo que. He podido destacar. De lo que han hecho. En estos. Cuatro días. Más la última actualización. Del día de ayer. Y pues nada. Muchas gracias a las personas suscritas. Les agradezco un montón. Siempre les agradezco. Está en mi corazón. Y pues igualmente a la persona que vi el video. Muchas gracias por ver el video. Y ahora sí. Creo que sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima.